Muchas gracias, señora Presidenta. Vamos a ver, los costarricenses hemos sido capaces históricamente de levantarnos de momentos complicados, de salir adelante, de tender puentes, de conversar y de ponernos de acuerdo. Este es un momento importante para tender puentes, para sentarnos a conversar y también para determinar el futuro, el futuro de Costa Rica. Y a mí me parece impresionantemente bien que exista una voluntad de todas las agrupaciones o de la mayoría de las agrupaciones políticas representadas en este plenario para sentarnos a corregir lo que no quedó bien del plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, que esto pasa también por desenganche médico, que esto pasa también por cooperativas, que esto pasa también por fortalecer el tema con los educadores, que pasa por zonas francas, que pasa por un acuerdo que el país está requiriendo, el país quiere que nos pongamos de acuerdo, que busquemos los puntos de consenso, que nos sentemos a hablar y a dialogar, que dejemos las banderas partidarias, que dejemos los discursos populistas, que empecemos a construir país. Y a propósito de esta construcción de país, dije el viernes que respetaba mucho la decisión de todos y cada uno de las agrupaciones políticas, porque lo cierto del caso es que todos defendieron algo que consideraban importante en este plan de fortalecimiento. Restauración Nacional defendió la canasta básica y se opuso al plan, pero con una defensa hacia la canasta básica y a los medicamentos. Algunos otros diputados han defendido fuerte educación, como por ejemplo don Dragos, que pese a que se opuso al plan de fortalecimiento, presentó una moción en comisión. No está la diputada Frangy Nicolás, desafortunadamente. Pero no la diputada Frangy, porque no presentó una sola moción de fortalecimiento. No, yo revisé todas el fin de semana. No hay una sola moción presentada para fortalecer el plan, para cambiarle, para aportarle. Pero sí se ha dicho que está en contra de este plan. Bueno, si se está en contra de este plan, que sabemos que tiene imperfecciones, ¿con qué se está de acuerdo? Presidente, por favor, que venga y le diga a los costarricenses cuál es su propuesta para solucionar el problema del país. Porque el país tiene un problema y ninguno de los que estamos aquí puede obviar esa realidad. Yo con el mayor de los respetos, y hago esto porque se refirió también, naturalmente, estamos para debatir, pero se refirió el viernes a mi persona. Quiero conocer su propuesta, diputada, para también poder analizarla. No conozco una, pero tampoco conozco cuál es el proyecto de pensiones de lujo que sale inmensamente en redes indicando la diputada Nicolás ha presentado un proyecto de pensiones de lujo. No lo conozco. Yo quiero que nos pongamos serios, que trabajemos, que busquemos consensos, que dejemos el populismo y que empecemos a devolverle a Costa Rica sin demagogia y que empecemos a arrumbar este país para donde va. Yo me pongo a las órdenes nuevamente de todos ustedes y también de todos los costarricenses. Gracias.